Contamos con Sara Ibarrola. Sara Ibarrola, además, lo que hizo fue animarnos y nos dio un montón de ideas en esa jornada sobre qué cosas le parecían a ella que podían ser importantes. Una de las cosas era que decía que si tú estás en una red, tú avanzas, pero también avanzan otras entidades contigo. En la medida en la que tú avanzas, otras avanzan contigo. Pensaba también que la red podía ser una oportunidad, una herramienta estratégica para poner el valor de la igualdad en el centro de las organizaciones. Y esta es otra idea que va a seguir apareciendo a lo largo de todo el proceso. Y luego también habréis escuchado la necesidad de poner la sostenibilidad de la vida en el centro de nuestras políticas y en el centro de nuestro trabajo. Que también enlaza con lo que estaba diciendo Leire García y que a mí me ha hecho bastante ilusión, aunque lo conocía, escucharlo. Que desde la universidad no solamente se habla tanto en términos de competitividad y de retención del talento, sino de nuevas formas de hacer y que los antiguos paradigmas ya no nos sirven. Y que es necesario cambiarlos. No solo por justicia social, que también, pero porque ya no funcionan. También señaló que la ética y la solidaridad debían formar parte de nuestra forma de relacionarnos y de trabajar. Y tuvimos la oportunidad de escuchar a Orchada, a Arapesa y a Zeta Procesos Participativos, que nos contaron qué experiencia habían tenido en otras redes, qué les había aportado y qué pensaban que podía aportarnos la construcción de una red de entidades colaboradoras. En la jornada también se explicaron los canales de participación y las siguientes grupos que se iban a formar.